Llegó Verano Canal 2018, llena tu verano de música, cine y folclor con un evento para toda la familia. Jueves 25 de Enero, Noche de Cine al Aire Libre. Viernes 26 de Enero, Noche de Gala Típica. Y el sábado 27 de Enero, El Gran Cielo. Una noche musical con la presentación de artistas nacionales y la música del internacional Carlos Vives en Concierro. Entrada gratis, escalinatas del edificio de la administración. Invitan la Autoridad de Turismo de Panamá y Canal de Panamá. Con el apoyo de...